Para la hermosa Gloria Iván y Samoriki, Juanque Magu, Jorge Mario y Ale Chucho, Peño Geramillo, para la mano de la libertad, Castitela, Lofita Bella, San Ramón, para el rojo sabor Lupinda, y para la mano contigo, sabroso, sabroso, ¿Cómo es la baila Javi? ¡Venga la baila Javi! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! Ahí está mi parcero, toda la banda para Celí, José, Javier, que se ve, el parcero es Richie, que es puro. ¡Vamos a la verga, coja! ¡Sabroso! ¡Báile la Chalamesto y su esposa! ¡Vamos a la verga, coja! ¡Guapos y guapos! ¡Vuelve a los bisajados! ¡Los famosos Queens! ¡Allá están Gancitos, sus tres gancitos! ¡América y Cami! ¡Para Torrella y la Clavio! ¡Y sus dos princesas! ¡Chara, cuja, sema, llena! ¡Y un chorropejo, blanco y santi! ¡Todos los Queens que son! ¡Puro famosa la verga! ¡Vuelve a los bisajados! ¡Ahí está la banda poderosa! ¡Y sus ataques poderosos! ¡Todos las! ¡Todos las! ¡Todos las seguidoras de No Max Man! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Conga, llega, llegan, llegan! ¡Conga, llegan! ¡Conga, llegan! ¡Fuera, llegan! Y la hermosa Andy para el bebé y su momoncito Y para el doble S, la maña de Mobox Park ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Para el amartito y su amoramita! Armandito y su pequeño Miguel Alexis Toda la banda de infiernos y guardias Llegó mi hermosa Marillones, Somo de Javis Y olvidarles por revés Armandito, su esposa Valeria, el Tuancín, Carlitos Bosque de Sacranita, Daniel Lina, Connie, Luke Jiménez Los hermanos Lozano, todo lo ven en la voz vaga ¡Escuchan! ¡A toda la famosa la verdad! ¡Para! It's de Draco care El éxito famoso Recorrendo la unión americana ¿Voy a Castillo? Con todas y buenas de la zona sur Nos quedamos un chingo Así, así, así Juan de Famoso ya llegó toda la rosa Esta noche 13, 13, 13, 13 Una chenita Enica Marisa Para Ojita y Freddy Coriano Moreno De Nena Sachita Para El Marro En la ardilla de Alcalucha Y todos los primos locos en azul Pasan 13 Contigo Comenzar Último gachito para El Ganso Y su gran amor famosa Pini Para los inolvidables Para los balcones del sur Para los de payasos en el momento poniente Siempre contigo Famoso Así Ya llegó el famosísimo chorizo Morrecita Para Perchi El discurso de corazón Con que con Dios Cumbia Para mi chica cumbia Mera Juega con copetas El famoso Quix Telecomunicaciones Pobrecita Desmaye Traviesa Yarepollo Y su amor Tumsi Chuponcito Aguelitos de la noche Y toda la mañana contigo Famoso Cumbia Cera Venga la mi capi Te voy Así, así, así Quixen Mi carrera El huipo Transmitiendo en vivo Andrux Angelito Y el pueblo Con la chapulina Del sabor Que son Puro famosa La verga Compa Sabroso El saludo Para el sigo chucho Víctor Aluche Para el andrux Y el hermano